Citas y frases presenta, consejos de ancianos sabios. Tienes que leer esto si deseas llegar a viejo. Básicamente sigue tus sueños, tienes una buena oportunidad de conseguirlos, con el simple hecho de estar vivo y sentir como tu corazón late, ya llevas la delantera, atrévete, toma riesgos, recuerda que lo importante es saber que tuviste el valor para intentarlo. Haz lo que quieras en tu vida, lo que piense otra gente no importa, solo enfócate en hacer el bien, no vayas por la vida dañando a los demás, o peor aún, haciendo cosas que te perjudican a ti mismo, solo pregúntate cómo te gustaría ser recordado. Haz lo que quieras y tendrás éxito, harás un mejor trabajo que si te ves forzado a hacer otra cosa de la cual no te gusta hacer, recuerda que el esfuerzo a medias te dará un resultado a medias, así que vea por todo con fuerza. Tienes que ser honesto en la vida y el trabajo, no intentes hacer dinero sucio, no lo intentes, ni siquiera lo pienses, el que busca hacer dinero sucio tarde o temprano tendrá sus consecuencias, recuerda lo que dijo Platón, la conciencia limpia proviene de las buenas acciones. Sé verdadero, esa es la palabra que siempre debes tener en mente en cada acción y pensamiento que hagas, si actúas real con los demás y contigo mismo, la gente te seguirá, nadie quiere compartir tiempo con una persona hipócrita que suele mostrar una máscara ante la sociedad. Sé tú mismo y sé honesto, con esto nunca te olvidarás de tus ideales, ni de dónde viniste, ni hacia dónde vas, ser honesto es una de las cosas que todo ser humano debe tener siempre en su mente, sigue tus ideales y permanece siempre real, sé fiel a ti mismo, no hay cosa más placentera que eso. Sin personalidad, no tendrás éxito, tu carisma, tu actitud y el entusiasmo que impregnas hacia los demás será fundamental para que muchas personas se dejen influir por ti, así que déjate de cosas y no seas pinche amargado. No ingieras sustancias ilícitas, ni bebas alcohol en exceso, o esto te abrirá camino a futuras adicciones y a problemas con tu vida diaria, las sustancias dañinas para tu salud te darán en subidón en el momento, pero tarde o temprano te dejarán caer hasta hacerte pedazos. La vida es más corta de lo que uno cree, eres único, nadie en este mundo es igual que tú, ni nunca alguien será como tú, permanece único, que te importe un carajo lo que los demás piensen de ti, cada uno está tan ocupado en el mismo que no le interesas en realidad. La vida es injusta, debes aceptarlo, deja de llorar y ponte a luchar, recuerda que el llorón y el quejoso nunca logran nada en la vida, amárrate esos pantalones y esos huevitos y dale de frente a la vida, nadie va a meter las manos por ti si te surge un problema, tú solo debes luchar con fiereza si es que quieres que tu vida sea mejor. Procura ser una persona positiva, y aléjate de las personas negativas, corre de ellas, solo llegarán a tu vida para criticar y ver el vaso vacío, los negativos nunca logran nada en la vida, se la pasan llorando y quejándose, buscando destruir a los demás, solo ten cuidado, porque en tu misma familia hay este tipo de personas hipócritas y negativas. Ojalá seas una persona que se preocupa por los demás, en lugar de ser una persona que solo se preocupa por los beneficios, está bien preocuparse por uno mismo o por el dinero, pero también debes tomar en cuenta que una de tus tantas misiones en esta vida es ayudar a los demás, ayudarlos a ser mejores, a que no sean llorones y quejosos. Aprende a estar solo, aprende a salir solo, aprende a comer solo, aprende a sentir estar solo, aprende la belleza de cumplir tus objetivos tú solo, y nunca menosprecies a las personas que se sienten solas, recuerda que si no soportas estar solo por un momento, estás en mala compañía. Todos somos iguales como raza humana, todos tenemos sentimientos, miedos y problemas, no eres privilegiado en este planeta, recuerda que cada persona ocupa la ayuda de la otra, nunca desprecies a nadie, algún día te verás obligado a pedir ayuda. Busca la paz para ti mismo y para el mundo, todo hombre que desea la paz a los demás y al mundo entero es por lo regular una persona de bien que está constantemente en paz consigo mismo, recuerda que el hombre que está lleno de rencor se está autodestruyendo el mismo internamente. La mejor moneda en el mundo, que puedes gastar cuanto quieras y siempre te da más, es el amor, así que gástala con gusto. Un minuto de vergüenza por preguntar algo puede suponer toda una vida de ignorancia. Las personas grandes existen gracias a las personas ordinarias. A los 10 años es un milagro, a los 20 te conviertes en un genio, a los 30 no eres más que una persona ordinaria. Una honestidad exagerada es lo más cercano a la estupidez. La victoria no es lo que enseña, se aprende más con la derrota. Hay una puerta por la que pueden entrar la buena o la mala fortuna, pero tú tienes la llave. Pasar tiempo riéndose es como pasarlo con los dioses. La disciplina acabará venciendo a la inteligencia. Estudiar el pasado es la mejor forma de aprender para el futuro. Una palabra dicha con bondad puede suponer el calor de tres meses de invierno. No merece la pena preocuparse por un problema si éste tiene solución, y si no lo tiene, tampoco vale de nada preocuparse. Si te crees todo lo que lees, entonces es preferible que no leas. Antes de romper un silencio, procura que tus palabras sean mejor que éste. Un matrimonio ha de ser como las manos y los ojos. Si duele la mano, los ojos lloran, y si éstos lloran, la mano seca sus lágrimas. Es preferible ser el enemigo de alguien bueno que el amigo de alguien que es mala persona. No digas que es imposible, mejor di que aún no lo has hecho. Es mejor no detener a quien quiere irse, ni echar a quien acaba de llegar. La tristeza es algo parecido a un vestido rasgado, es mejor no salir con él. No son las flores más bonitas las que dan los mejores frutos. Puede que sólo necesites tu espada una vez en tu vida, pero es necesario que la lleves siempre. Deja que los tontos y los locos pasen primero en cualquier camino. Aquel que es capaz de esperar media hora más que su oponente conseguirá la victoria. Antes de cuestionar a otra persona, verifica lo que piensas siete veces. Si piensas en ello, decídelo, si ya lo decidiste, deja de pensarlo. Haz bien lo que esté en tu mano, el resto lo hará el destino. La lluvia es un problema sólo para quienes no quieren mojarse. Si prefieres seguir jalándote la mazacuata más de tres veces al día, debes saber que estás desperdiciando energía que podrías utilizar para algo más favorable. La lluvia es un problema sólo para que no se pierda la mazacuata más de tres veces al día, La lluvia es un problema sólo para que no se pierda la mazacuata más de tres veces al día. La lluvia es un problema sólo para que no se pierda la mazacuata más de tres veces al día. La lluvia es un problema sólo para que no se pierda la mazacuato más del día.